Se dice que yo tengo No somos soñadores Y además otros primores Si soy fe hace que en cambio Tengo un pupis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mi Se pican a la voz Se pican a la voz La pinto, la tos Critican si chan Pero por qué Se pican si vos Si ven O si fui Vamos las bonillas, vamos Se dicen Muchas cosas ¿Cómo se pierden la cabeza Ocupándose de mí? Yo sé que hay muchas Que después se han convertido En suspiro Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Si yo Y se quiero Si yo quiero Que sobran Si peasón ¿Pongamosle? ¿Quieres soñar? ¿Quieres soñar? ¿Qué? ¡Qué divino! ¡Puera! ¡Qué digno! Bueno